Aunque para el personal de enfermería del centro hospitalario de la Secretaría Estatal de Salud de Quintana Roo este 12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras, es desconocido, la mayoría no laboró a excepción de dos que se quedaron de guardia, por lo que los pacientes tuvieron que esperar Lo acontecido esta fecha es como usted podrá ver, amable televidente Respecto a esta fecha, el director del Centro de Salud de Tulum, Adrián Rivera Romero explicó que cada 12 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Internacional de las Enfermeras en homenaje a Florence Nightingale, nacida un día como este y considerada ejemplo de altruismo madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de enfermería en el mundo Sin embargo, el propio director de la clínica del CESA en este noveno municipio dijo que en Quintana Roo se mantienen fieles al día 6 de enero como fecha para festejar el Día de las Enfermeras y por parte de las trabajadoras de la enfermería la opinión fueron estas, ya que para ellas es el 6 de enero de cada año su fecha de aniversario ¿El 12 de mayo? No. ¿El 12? No. ¿Qué día se celebra hoy? Yo tengo tenido que nada oficial Rivera Romero, tras reconocer que las enfermeras realizan un papel muy importante con su trabajo dijo que al menos en Quintana Roo, este 12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras no comprendo homenaje o evento oficial alguno aunque precisó que en algunos estados de la república los congresos ya han determinado que se festeje esta fecha a través de decretos con imágenes de Cristín García, informo para Notivision, Francisco Canul